A partir de hoy y hasta el 4 de junio se desarrollará el Festival del Tequila en Montaditos Galera Mexicana con una cartelera amplia de artistas y un espectáculo de caballos danzantes. Pues estamos con la segunda edición del Festival del Tequila y para ello hemos tenido una gama de grandes espectáculos principalmente campiranos o espectáculos muy mexicanos. Quiero comentarles que en el marco del Festival del Tequila vamos a tener cuatro días interrumpidos de grandes espectáculos principalmente la presentación de estos señorones que están aquí con nosotros que llevan por nombre de Los Rojos. Entre los artistas está la banda corceleña, la banda Los Morrillos, los cadetes de Linares y la presentación estelar de Los Rojos que ofrecerán un espectáculo este 1 de junio en Montaditos. Nosotros estamos contentísimos de estar nuevamente aquí en Tuxo de los Chiapas en este festival del Tequila gracias a Dios con Montaditos por la invitación y bueno, ¿qué esperan? Nuevo de Los Rojos, pues bueno, vienen dos temas grandes que estamos promocionando uno se llama Mi Me Gusta, que es una colaboración con Trupo modelo que se posicionó en el número 2 de Billboard México de Estados Unidos y la semana pasada acababa de salir un nuevo tema con la colaboración de Los Rojos con Bobby Julio. A esta fiesta mexicana que tiene preparada Montaditos también habrá un magno espectáculo ecuestre con los ranchos Cachomocho y San Pedro y las cuadras Santa Bárbara y las bailarinas para realizar la segunda convención de caballos bailadores que se desarrollará en el estacionamiento con todas las medidas de seguridad. Existen varias cuadras de caballos bailadores. Los caballos bailadores aquí en Chiapas es reciente en comparación de otros estados del centro y del norte de la República. Y por supuesto que también habrá lo que caracteriza a Montaditos, la comida mexicana y la degustación de la bebida nacional de México, el tequila. Con información de Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.